Y le cuento que la Comisión de Gobierno Digital presentó los logros de la estrategia electrónica durante el presente quinquenio. Desde la perspectiva del Ejecutivo, con el Gobierno Electrónico pretenden establecer una herramienta indispensable para la gestión pública, de cara al desarrollo económico y social del país, de tal forma de elevar la calidad de vida de la gente. Del último dato de este indicador a hoy, no solo las iniciativas se han multiplicado, es el dinamismo de transformación tecnológica del país y digital del país se ha profundizado y se ha acelerado. Estamos dejando, digamos, algo mucho más fuerte y yo creo que El Salvador se ha convertido en uno de los países más competitivos en este tema en Centroamérica. Desde el enfoque del Gobierno Digital, buscan que el área económica destaque en el desarrollo de plataformas de inteligencia comercial y así apoyar la identificación de la demanda y el potencial competitivo de los productos exportados por El Salvador. A eso se suma hacer más eficiente el proceso desde el Centro de Trámite de Importaciones y Exportaciones para que personas naturales o jurídicas puedan obtener el documento legal que le habilite como importador o exportador. En el año 2012 estábamos en la posición 105 a nivel internacional de 139 países y en el 2016 habíamos representado un avance de que ya nos ubicábamos en la posición 45, es decir, un avance muy significativo en lo que respecta al ranking del índice de participación del Gobierno Electrónico y esto lo publica el Foro Económico Mundial. Destacaron que se ha fortalecido en el ambiente de seguridad luego de crear la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Policía Nacional Civil. También resaltaron la implementación del Observatorio de Tarjetas de Crédito para informar y comprobar sobre las diferentes condiciones y tasas de interés. La Defensoría del Consumidor también cuenta con un observatorio inmobiliario a fin de proteger a la población en el mercado de viviendas y lotificaciones. Y esperamos que con esta información los consumidores conozcan cuáles son sus derechos, sepan cómo poderlos ejercer y también pues la labor importante que nuestra institución realiza con los proveedores para elevar los niveles de cumplimiento en este sector tan importante para la economía familiar. En tanto, la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones indicó los avances desde el Sistema Nacional de Monitoreo del Espectro Radioeléctrico que permite hacer verificaciones en tiempo real de las transmisiones de televisión en cumplimiento a la ley. El contar como país con una agenda digital es una ruta para el desarrollo de El Salvador, es una hoja de ruta. En nuestro caso establecimos una agenda digital que incorporaba como punto fundamental la conectividad, fundamental conectarnos como sociedad entre todos, entre instituciones de la sociedad civil, instituciones del gobierno central, empresa privada, ciudadanos, consumidores, es decir, todos. En cuanto al tema educativo, en más de 600 centros funciona el programa de robótica. Además, han sido entregadas 109 mil computadoras en las escuelas y fue creada la universidad en línea. Para el gobierno, al transparentar todos los documentos del Ejecutivo desde un portal único, la población podrá acceder a miles de documentos. Y que permite que sin moverse de la computadora o del teléfono, una persona pueda acceder a más de 300 mil documentos. Más de o casi 200 mil requerimientos de información, en los cuales más de la mitad se hacen por vía electrónica. O sea, no tiene necesidad de presentarse ni siquiera a la Oficina de Información y Respuestas, sino que se hace la demanda. El Ejecutivo planteó que en materia de gobernanza, desde la Comisión Presidencial de Gobierno Digital, se creará la Dirección de Gobierno Electrónico y así se deja una estrategia digital con metas para el año 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!